...el político de Salta. Bien, a ver, yo creo que la provincia o el gobernador Gustavo Sáenz, que asume en diciembre del 2019, le toca ahí bailar con varias cosas complicadas, ¿no? Vino la pandemia, un año complejo, vino esta crisis que venía a la Argentina ya de lo que fue el final del gobierno de Macri, determinadas situaciones complejas. Yo siento que los salteños empiezan a ver que se mueve, creo que él ha puesto, de alguna manera, la cara en afrontar esas cosas, en moverse, en buscar recursos de nación, en buscar recursos internacionales, en tratar de generar oportunidades, y siento que la provincia empieza en muchas áreas a movilizarse para bien, obviamente, con muchas cosas por hacer, pero creo que en ese sentido, como te decía al principio, está bastante ordenado, ¿no? Me parece que ahí hay una oportunidad de generar las posibilidades de que se concreten obras que están en marcha, desarrollos en términos productivos, tanto agropecuarios como lo que tiene que ver con la minería, creo que en esa parte Salta va por un camino importante, ¿no? Bueno, ¿falta algo en Salta? ¿Cómo lo ve usted?